Nada más lo puede hacer, el dinero no lo puede hacer, la fama no lo puede hacer. Solamente Jesucristo puede traer paz y gozo a su vida. No había lugar para ellos en el mesón. Le pregunto, ¿hay lugar en su corazón para Cristo? ¿Lo hay? ¿Hay lugar? En su vida, para Cristo. En el tiempo del nacimiento de Jesús, ahora ya cerca de dos mil años atrás, el mundo de aquel tiempo fue gobernado por Roma, el imperio romano, Roma. Roma gobernó una gran parte del mundo por cerca de mil años. Nunca ha habido antes o después como Roma. controló todo el Medio Oriente, controló toda Europa del Este con su sede, obviamente, en Roma propiamente. controló la mayor parte del Este de Europa, Jim Woolsey, Joe y Francis. Estuvimos en Budapest, Hungría. Tuvimos una predicación allí en Budapest, Hungría. Muy cerca del hotel donde estábamos quedándonos, había ruinas y vi las inscripciones que estaban escritas en el idioma de ellos y el inglés. De que este lugar había sido edificado por los romanos, cerca de dos mil años atrás. No controlaron a India, o China, o Japón, o Rusia, pero veían a todo el mundo con dos ojos. Primero que nada, si era romano. Y si no había nacido como romano, costaba mucho dinero venir a ser romano. A menos de que Roma diese a la persona, ciudadanía, ese estatus, por alguna gran labor que habían llevado a cabo. Lo cual era el caso con el apóstol Pablo. Él era un ciudadano romano, su familia era de ciudadanía romana. No sabemos qué sucedió allí para llevar a cabo esto, pero él era un ciudadano romano. Ninguno de los demás apóstoles lo eran. Pablo sí lo era. Algunos de los que estuvieron con él en años después también lo fueron ciudadanos romanos, pero no ninguno de los doce originales. Ellos veían al mundo como romanos o bárbaros. Así era como veían ellos la humanidad. Nosotros vemos los cinco colores hoy en día. En aquel momento no era así. Si era romano o era un bárbaro. Dos clasificaciones. Y hasta que los cristianos vinieron a ser. Y empezaron a ver más y más cristianos miles a pesar de la persecución de Roma. A pesar de que las arenas romanas se manchaban de sangre. A causa de que los cristianos eran despedazados por bestias, salvajes. Pero llegó al punto donde llamaron a los cristianos la tercera raza. La primera raza Roma, la segunda raza los bárbaros, la tercera raza los cristianos. Qué bueno que soy miembro de esa tercera raza. Gloria a Dios. Aleluya al Cordero. Tantos cristianos tienen tanta influencia sobre la moral del imperio romano que se les dio una designación. Roma. Unos cuantos meses antes del nacimiento de Cristo. Herodes había hecho algo en la historia que yo nunca lo había encontrado, si se entregaba en algún lugar. Pero la historia registra que Herodes, el gobernador de Judea, él airó al César de alguna manera. Y fue algo que él hizo lo que causó que el poderoso líder del imperio romano que tomase medidas y las medidas fueron las siguientes. Que a toda Israel, que a toda Israel se le iba a imponer un impuesto y cada familia en aquella nación, y vamos a detenernos acá un momento. Israel, Israel, de todas las provincias de Roma, de todas las distintas naciones que conquistaron por el poder romano, Israel, Israel les dio más problemas que cualquier otra nación. Le llamaban la axila de Roma, del imperio romano. Así que Herodes hizo algo que airó al poderoso César, que era visto como un Dios. Así que él puso un impuesto a toda Israel. Y para asegurarse que se pagase cada miembro de esa ciudadanía, tenía que ir a su lugar de nacimiento, le podemos llamar así. Tenía que volver a ese lugar, al lugar de donde provenían su familia, en el caso de José era Belén. Belén era pequeña, tal vez unos cuantos cientos en población, tal vez. Pero, pero era el lugar de nacimiento, la provincia de Judá, de donde María y José fueron parte. Ahora bien, yo quiero que entienda esto. 700 años atrás, 700 años atrás, 700 años atrás, eso es mucho tiempo. El Señor se movió sobre el profeta llamado Miqueas, Miqueas. Y dijo a través de él, él lo escribió en su epístola, en su libro. Que Belén, Efrata, sería el hogar, el lugar de nacimiento de uno que vendría, que sería el gobernador eterno, eterno para siempre. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo otra vez. 700 años antes de su nacimiento, y usted se pregunta, pero cómo, será que Dios obligó a Herodes a hacer lo que él hizo y al César. No, 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 no obligó a nadie a hacer nada. Él sabía que el César haría eso. Y que Herodes haría lo que él iba a hacer. Él lo sabía, y lo puso en el corazón de Miqueas. El profetizar Belén será la sede de aquel que será eterno. Capítulo 5, versículo 2. 700 años antes de Cristo. Fue profetizado que él nacería en Belén. Y permítame decirle, usted le sirve a un Dios grande. Ahora bien. José y María. Y ella, en ese momento, tenía nueve meses de embarazo. Nueve meses de embarazo. Fue o Dani o Gabriel que contó esto durante la campaña. Pero eso a mí me llama la atención. Nueve meses embarazada. Porque mi mamá también tenía nueve meses de embarazo. Cuando estuvo en el noreste de Luisiana. Y mi papá. Y el papá de Jerry Lee Lewis. Y el papá de Mickey Gilley también. No estoy orgulloso de ello, pero es la verdad. Estaban destilando alcohol ilegalmente. Bueno, no diga amén con eso. La gente puede tener la idea equivocada. Nunca vi a mi papá consumir alcohol en mi vida. O a mi mamá tampoco. Pero estaba en el corazón de la depresión cuando vivieron 1935, el mes de marzo. Y agentes del gobierno. De repente, agentes del gobierno llegaron a donde ellos estaban. Donde tenían una destiladora. Llegaron con armas y de repente se aparecieron. Arrestarlos. Mi mamá casualmente fue a ese lugar aquel día. Normalmente no iba, pero ese día fue. Y fue Dios que lo hizo así. Fue Dios que lo hizo así. Si él puede predecir algo a 700 años de distancia. Él puede cuidar de su problemita. ¡Cuán gran Dios servimos! ¡Cuán gran Dios servimos! Los ángeles se postran ante él el cielo y la tierra aliadora. ¡Cuán gran Dios servimos! Y mi mamá estaba parada allí sorprendida con temor. Mi papá tenía 19 años de edad. Y ese agente del gobierno con su escopeta y mano se quedó mirándolos. Le estaban poniendo las esposas a mis tíos. El papá de Jerry Lee Lewis y el de Mickey Gilley. Y ese agente miró a mi mamá embarazada nueve meses de embarazo conmigo en el vientre y le preguntó a mi papá ¿Es esa tu esposa? Mi papá dijo ¡Sí, señor! Yo escuché a mi papá contarlo. Yo no sé si ese agente murió y fue la gloria, pero si él fue, yo quiero buscarlo cuando llegue al cielo y quiero darle gracias. Le dijo muchacho tu esposa está a punto de dar a luz y yo no quisiera verte en la prisión. Dijo muchacho ¿Qué edad tienes? Mi papá respondió 19 años. Le dijo me voy a dar vuelta y voy a mirar en otra dirección por un momento y cuando yo me vuelva a dar vuelta tú no debes estar aquí ya. Si hubiesen estado allí haciendo audiciones para las olimpiadas quiero decirle que mi mamá y mi papá hubiesen ganado la competencia. Mi mamá no podía correr muy rápido pero aquel día voló mi papá la levantó y brincó alabado Dios. ¿Cuán gran Dios? Servimos Aleluya me he preguntado muchas veces si mi papá hubiese ido a la cárcel donde hubiese estado yo si estuviese yo aquí predicando el evangelio pero no fue a la prisión porque Dios miró y vio lo que estaba sucediendo él iba a salvar a mi papá y a mi madre y cambiar sus vidas no vivían para Dios en ese momento no conocían a Dios bueno y frecuentemente me he preguntado María y José vivieron en Nazaret que está a unas 80 millas de Belén 80 80 80 80 80 80 millas de Belén sería dificultoso difícil para toda dama ir en un vehículo a 80 millas de distancia días antes de dar a luz la escritura no dice cómo ellos viajaron y yo me he preguntado eso muchas veces ella tal vez fue en una mula pero no creo que podía haber montado una mula 80 millas 9 meses de embarazo no 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 veo cómo puede ser yo creo que José debió de haber arreglado para ella una pequeña carreta y de esa manera la llevó pero aún fue muy incómodo ahora bien hubiese tomado cuatro o cinco días el llegar 80 millas para tratar de llegar pero ella tuvo que llegar no tenía opción pero al otro lado si sus ojos hubiesen podido estar abiertos hubiesen visto a miles de ángeles que estaban retando a los demonios aún así quiera mirar en la dirección de ellos aleluya aleluya el cordero y cuando llegan allí el lugar el mesón donde se detuvieron en la palabra hebrea significa que era un lugar para los más pobres no había lugar allí disponible me sorprendí yo estaba recitando la historia del nacimiento de Cristo a nuestros nietos mis mis nietos realmente y y dije que no había lugar para ellos en el en el hotel dije no había lugar en el Holiday Inn para Jesús y Sam me miró y me dijo estás mintiendo tienen que entender que Sam no dice eso ella no habla así ella no diría nada de esa manera pero sabía que en ese momento eso no era correcto pero la escritura dice que no había lugar para ellos en el mesón no había espacio para ellos en el mesón no hay lugar para Cristo en la mayoría de los corazones en la mayoría de las vidas y permítame decirle si me está viendo el día de hoy y digamos para presentar este argumento que usted sea una persona muy rica tiene tierra casas más dinero del que puede gastar pero es un ser humano miserable porque si no tiene a Cristo nada más puede traer alegría o paz en su vida quiero repetir eso otra vez la única cosa que puede traer paz al alma preocupada que puede traer gozo es Jesucristo nada más lo puede hacer el dinero no lo puede hacer la fama no lo puede hacer solamente Jesucristo puede traer paz y gozo a su vida no había lugar para ellos en el mesón le pregunto hay lugar en su corazón para Cristo lo hay hay lugar en su vida para Cristo bueno yo no sé si él es el hijo de Dios o no muéstrame uno que lo sea entonces solamente él es el hijo de Dios adelante den al señor un aplauso de adoración no había lugar pueden salir allí y quedarse en el establo es todo lo que tengo le dijeron los dueños del lugar se pueden ver esas escenas de la del nacimiento de Jesús que se ven muy bonitas y correctamente no hay ningún problema con eso pero donde ellos estuvieron donde tuvieron que quedarse aquella noche tal vez dos o tres noches era era un lugar que olía mal no era un lugar limpio y ellos estaban rodeados por vacas y caballos y mulas y usted dice pero porque si Dios pudo haber traído a su hijo a este mundo protegido por un millón de ángeles y carros de fuego Dios pudo haber hecho una gran entrada a este planeta con Jesucristo rodeado por los querubines y serafines de tal belleza y gloria que no podríamos escribirlo él lo pudo haber hecho así y cuando Jesús vuelva otra vez la segunda vez así es la manera como él va a venir gloria a Dios aleluya coronado rey de reyes y señor de señores escogido entre 10 mil y puede usted montar caballo puedes puedes montar a caballo yo tampoco así que nos vamos a tener que entrenar sí porque vamos a volver montados en un caballo blanco gloria a Dios alguien diga aleluya gloria a Dios pero cuando vino la primera vez ahora en el último caballo que me monté me caí en serio me caí en Australia me caí del caballo desde entonces no me he vuelto a subir en uno y no me voy a subir en otro hasta que esté allá en la gloria el señor me diga este es tuyo le voy a preguntar señor pero él está es manso y pudo haber llegado en tal majestad pero en lugar de ello ella es llevada en una carreta y tal vez hay contracciones ya para tratar de llevarla lo más cómodo posible horas antes de que Jesús naciese y ella llega allí y no hay lugar en el mesón y ella tiene que dar a luz al hijo del Dios viviente el redentor de la humanidad el creador de los tiempos que está ahora en una cama maloliente con caballos y mulas que estaban en aquel lugar porque Dios quiere algo así bueno no es porque él lo quería es lo siguiente el problema del hombre es el orgullo y ese problema tenía que ser resuelto y fue resuelto de esa manera es una de las razones por 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 I want you to my arms forever I am blessed With so many beautiful things But I think the best is you You are the most unbelievable things I've ever had in my life I don't want to lose you La cual los grandes de Israel no le aceptaban Porque él no era parte de la distocracia judía Él no era parte, un producto de sus grandes rabinos Él era un carpintero, hijo de campesinos No hay nada malo con ser carpintero Tienen que entender que el sistema de las clases en Israel de aquel momento Si se ganaba la vida con las manos Entonces era un peón No era parte de la élite de Israel Y Jesús era el hijo Como se consideraba De un campesino Cuando en realidad Él era el hijo Del Dios viviente Y ella no tuvo una partera para que le ayudase No había doctor allí Y el bebé nace En un pesebre maloliente Y cuando nace de repente Ángeles Aparecen ¿A quién? Esos ángeles no aparecieron A la distocracia Los grandes sumos sacerdotes O a los sacerdotes de Israel Esos ángeles aparecieron a pastores Y los pastores eran vistos como Hombres que ganaban los salarios menores Ellos no eran capaces de hacer nada que valía la pena Pero A ese A ellos se les aparecieron los ángeles Cantando gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Y permítame decirle lo que sucedió En ese momento Alguien Se le acerca Muy posible A La guardia En Roma Y dice Tengo que ver al César Le preguntan ¿Quién él era? Le respondió Y dijo ¿Quién era? Y lo llevan a la presencia del César Él entra a ese trono Donde está El monarca más poderoso En la faz de la tierra Y le dice César Acabamos de cerrar Las puertas de Janes El último viaje Cuando estuve en Roma Yo vi los fundamentos Que todavía están allí En tierra Cuando La legión romana Poderosa Legión romana Estaba peleando En alguna parte del mundo romano Cuando estaban batallando Con paganos La poderosa Roma Esas puertas Se abrían Y no Y no se había cerrado Durante años Pero En aquel día En aquel día Cuando ese bebé Nació Y el ángel Dijo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Y en la tierra Paz A los hombres De buena voluntad Dijo César Dijo Dijo No hay conflicto, hemos cerrado las puertas de Ejanes, cerradas, y se quedaron cerradas durante 33 años y medio. Porque el príncipe de paz había nacido, y el príncipe de paz, si le hubiesen dicho a Roma, la razón por la cual la paz romana que estamos viviendo, esa paz, es una razón muy clara, el por qué es por nuestra superioridad. Nuestras tácticas militares, la razón es nuestro poderoso ejército romano. Y si le hubiese dicho al César, no, la razón por la cual tienen paz en todo el imperio romano es por un bebé que acaba de nacer en Belén. Que es el Hijo del Dios viviente. Se hubiesen burlado, hubiesen pensado, es un tonto, pero no va a haber paz. Hasta que Jesucristo, el príncipe de paz, vuelva a esta tierra. Escuché en los medios, me parece que fue ayer, estaban entrevistando a alguien y estaban preguntándole que lo que el presidente Trump al declarar Jerusalén la capital de Israel es algo que será un problema para las conversaciones de paz. Oh, sí, es algo terrible, terrible. Él no debió de haber hecho eso. Señor presidente, usted hizo lo correcto. Y si todos los hombres dicen no y Dios dice que sí, todo está bien. Aleluya. ¡Bueno, gloria! ¡Bueno, gloria! Alguien debe de alegrarse en este lugar. Ahora, escouvert supo de alegrado. ¿Dónde están los salmistas? Voy a cerrar la última cruzada que tuvimos en Toronto, Ontario, Canada. Antes del servicio de domingo en la tarde, yo... Baby, I feel the intense passion of your love. Le dije a Francis, había un parque muy cercano al hotel donde nos estábamos quedando. Pero, tal vez a una cuadra de distancia, voy a ir a ese lugar y voy a orar. Caminé, lloré y era un domingo y pensé que podía tener un poco de privacidad. Y así fue. Yo no estaba poniendo ninguna atención. Realmente no habían personas y el parque estaba casi vacío. Y de vez en cuando veía a alguien. Estoy yo caminando allí, en mis pensamientos, orando. No estaba orando en altavoz, estaba orando a mí mismo. Y escuché que alguien dijo mi nombre. Hermano Swaggart, ese es usted. Yo me detuve. Y había allí un hombre, a mi derecha, que estaba parado allí. Y se podía ver su ropa y notar que él había vivido mejores momentos. Dijo, esta es la segunda vez que esto me ha sucedido, pero no voy a contar la primera vez, ¿no? Solamente les digo esta. De todas maneras, él dijo, Hermano Swaggart, yo estuve en su cruzada en Knoxville, Tennessee. Y él dijo, el día cuando celebramos la cruzada. Y le pregunté, ¿usted vive aquí ahora? Y me dijo, realmente yo no vivo en ninguna parte. Él dijo, el alcohol básicamente me ha destruido. Yo he perdido a mi esposa. He perdido a mis hijos. He perdido a toda mi familia. He perdido a mi casa, mi negocio, todo lo que tenía, el alcohol. Y él dijo, yo no había orado durante años. Yo no he orado en años. Y él dijo, pero unos cinco minutos atrás lloré. Por primera vez durante años. Y dije, oh Dios. Si tú eres real. Yo necesito tu ayuda. Por favor, yo no sé qué pedirte, pero yo necesito ayuda. Y él dijo, hermano Swaggart, yo abrí mis ojos y ahí estaba usted. Gloria a Dios. Hablé con él, no sé por cuánto tiempo. Y le dije, yo voy a orar por usted. Yo quiero que usted ore conmigo. Y me dijo, oh sí, yo conozco la oración de fe. Y le dije, yo quiero que usted crea a Dios porque el Señor le ama, hermano. Él le ama. Puse mi mano sobre sus hombros y oré y él oró conmigo. Y no me refiero a que él solamente repitió unas palabras. Él oró. Gloria a Dios. Y cuando yo partí, había una gran sonrisa en su rostro. De oreja a oreja. Él dijo, Dios contestó mi oración. Dios contestó mi oración. Es el tiempo de la Navidad. Créalo o no. Ese. ¡Gracias! El tiempo más solitario del año para la mayoría de las personas es el tiempo más solitario del año porque la vida les ha hecho daño y no tienen a nadie pero usted sí tiene a alguien si usted aprovecha esto su nombre es Jesús Él vino a este planeta y para libertar al cautivo y Él le libertará a usted si se lo permite hacerlo inclinen sus rostros por favor Padre Celestial te doy gracias por tu gracia hoy y Señor yo pido en el nombre de Jesús que estas palabras que hemos dicho a estas personas Señor que vayan a casa a sus corazones yo voy a hacer la pregunta no voy a tomar más que un momento si están en este lugar en este auditorio en este santuario y no están viviendo correctamente con Dios levanten su mano y yo no le voy a avergonzar yo se lo prometo levanten su mano déjeme verla no voy a tomar más que un momento oro que todos aquí sean cristianos salvos lavados en la sangre pero sé que tal vez hay algunos que no lo son levanten sus manos muy bien aquellos por televisión Él les ama quiero que lo sepan que Él les ama voy a orar la oración de fe con ustedes y yo quiero que esta congregación lo diga después de mí para ayudarles y Él les salvará allí donde están ahora oremos Padre que estás en los cielos yo vengo a ti en el nombre de Jesús repitan conmigo te pido perdón por mis pecados la vida que he llevado las cosas que he hecho por favor perdóname y límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia con mi boca yo confieso al Señor Jesús en mi corazón yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y Él vive en este momento yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y lo hago el Señor de mi vida y de acuerdo a su palabra que no puede mentir soy lavado soy limpio soy perdonado yo soy salvo alabado Dios tenga al Señor un aplauso de oración que no puede mentir